Hola, ¿qué tal? Yo soy Rafael Poveda, el pronóstico de Júpiter. El león desafortunadamente no es el mejor, está en estado terminal. Y los veterinarios nos dicen que esos abrazos espectaculares que Júpiter se daba con su cuidadora Ana Julia, no los vamos a volver a ver. Es más, Júpiter ni puede caminar en estos momentos, está en estado terminal, desafortunadamente se puede morir en cualquier momento. Veamos este reportaje. Porque mi león era completamente sano, mi león era divino, hermoso, bello, gordo, sano, alegre, feliz. Es un animal feliz. Hacemos estas velas, hacemos estas veladoras. Por Júpiter, nuestro león. Mucho se ha especulado en los últimos días sobre el estado actual del cariñoso león Júpiter. Veo Júpiter, va perdiendo la batalla y lo declaran en estado crítico. A Júpiter le podrían practicar eutanasia camuflada. Lamentablemente se ha convertido en un tema mediático. Estos son los resultados más recientes de los exámenes practicados a Júpiter. Donde destaca múltiples lesiones en los pulmones, riñones e hígado. Y ese hígado está muy grande porque el hígado tiene tumores. Son de diferentes tamaños, hay varios tumores. Eso es muy sugerente de cáncer. Dicho pronóstico para Ana Julia no es suficiente cuando se aferra a la vida y a la ley divina. Somos la voz de los que no tienen voz. Somos la voz de los que no tienen voz. Un aplauso. Júpiter tiene muchas ganas de vivir. Vamos a ayudarlo hoy con esta luz, es la esperanza y la oración. ¡Que viva Júpiter! ¡Que viva! Mi niño, mi amor. Júpiter ha recibido atenciones médicas con equipos de última tecnología. Diseñados para seres humanos. El felino hoy cuenta con un equipo de 20 personas y dos veterinarios que están 24 horas al pendiente del estado de salud de León. La evolución de él ha sido favorable. El estado anímico es mucho mejor y lo podemos evidenciar con solamente el hecho de que él ahora ya quiere comer, quiere levantarse, se da vuelta si está incómodo. No sin dejar de lado que la gravedad de la enfermedad que él tiene. Júpiter, el león que lucha contra la muerte. ¡Sende Júpiter, sende! Hoy todo un símbolo en las calles de Cali, Colombia. ¿Se vende Júpiter? Sí, por León Júpiter se abrió la venta. Vendo 20, 30 leones. En grandes, pequeños, hay de 50, hay de 35 y de 15. ¡Se vende, Kido Patrón! ¡Se vende Júpiter! Esta vigilia por Júpiter. Oraciones, camisetas, esfuerzos médicos y el amor de esta mujer. Espere el milagro de vida de su león. Mi amor, mi vida, gracias por existir. Sigue, sigue existiendo, mi amor, que yo te amo. Bueno, cerca de 20 personas constantemente cuidando a Júpiter y haciendo todo lo posible para que este león hermoso no sufra. Eso es todo por ahora. Nosotros, naturalmente, en Testigo Directo los mantendremos informados. Porque en Testigo Directo las historias son diferentes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!